Desde esta mañana, Guardia Civil y Policía Local investigan un intento de robo producido la pasada madrugada en un taller de la Avenida de Italia. Fueron los vecinos de la zona los que dieron la voz de alarma alertando a la policía de esta situación. Una patrulla se desplazó hasta la zona y en su huida los presuntos ladrones estuvieron a punto de atropellar a los agentes. Estos se vieron obligados a usar sus armas reglamentarias de manera disuasoria en su intento por evitar la fuga. En cualquier caso, no pudieron impedir sin que el suceso tuviera consecuencias personales o materiales. A primera hora de la mañana, la Guardia Civil ha iniciado las investigaciones para tratar de identificar a los autores de los hechos. Para ello, se está trabajando con las imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos de la zona, además de los indicios obtenidos con el avance de la investigación.